Otra de las medidas muy polémicas que anunció ayer el gobierno tiene que ver con el sistema de salud y específicamente con las prepagas. El gobierno definió ayer que para los planes cerrados, y ahora vamos a explicar bien qué es un plan cerrado y qué es un plan abierto cuando uno es una fila de una prepaga, pero en el caso de los planes cerrados uno solo va a tener descuento en los medicamentos cuando la receta esté confeccionada por un médico de cartilla. Es lo habitual en los planes cerrados, por eso los afiliados eligen planes cerrados para que sean unos planes que sean más económicos y no tener que ir por fuera de la cartilla. Es lo más habitual que los afiliados tengan recetas realizadas por parte de su propio médico de cartilla. Pero puede pasar, y también es frecuente, que eventualmente tenés algún otro médico amado, no tenés algún otro médico zar, que hiciste alguna otra consulta por fuera, decidiste pagar otra consulta por fuera de tu cartilla, incluso pagando, y ahí es cuando la receta, si te la hace ese segundo médico, no te va a valer si querés conseguir el descuento de la prepaga. Esto lo que dice el gobierno es para abaratar costos y para impedir eventualmente, y acá puede haber algún fundamento para impedir que cualquier médico sin conocimiento profundo de la historia clínica, bueno, termina recetando algún medicamento a ese paciente. En cualquier caso, es una complejidad para el estado que están hoy las prepagas y los planes de salud con los turnos, con las dificultades para acceder a los médicos de cartilla, si necesitas urgente un medicamento hasta que te hace la receta, hasta que lo podés ver, el turno, etc., bueno, puede ser un poco más engorroso, y en definitiva, eventualmente, indirectamente, terminar sumando un costo a los propios usuarios. Desde el lado de las prepagas, la medida claramente es positiva porque impide que muchos médicos estén realizando recetas con medicamentos con descuento que van a su costo. Lo prometido, ¿qué es un plan cerrado y qué es un plan abierto? Un plan cerrado es cuando vos solo tenés disponibles los planes de la cartilla. Ahora, hay planes en los que vos podés ir a los médicos de cartilla, pero también podés ir a cualquier médico que vos elijas, y ahí la prepaga, con topes, te puede hacer un reintegro. En esos casos, que suelen ser planes bastante más costosos, en esos casos sigue vigente, por supuesto, la posibilidad de que sea cualquier médico el que haga la orden y la prepaga cubre el descuento, así como cubre la consulta con ese médico que no está dentro de la cartilla. Hablemos.